Continuando con más información, escuche esta nota, porque a veces pagan justos por pecadores. Vamos a hablar en este caso de presuntos pecadores. Resulta que dos beneficiarios del programa DACA fueron arrestados por presuntos actos de tráfico de humanos en el punto de inspección de la patrulla fronteriza ubicada en la carretera interestatal 35. Y como nos cuenta Daisy Olivas, esto les costó la revocación de sus permisos. Se trata de dos individuos que intentaron cruzar a varios inmigrantes ilegales de contrabando en la cajuela de su vehículo, en dos casos distintos. En el primero de ellos, ocurrido el pasado 4 de octubre, uno de los hoy detenidos, cuyo nombre no fue revelado, al llegar al punto de inspección de la patrulla fronteriza en la carretera interestatal 35, fue enviado a una inspección más a fondo, y fue allí que descubrieron a los inmigrantes indocumentados. En el segundo caso, ocurrido el 7 de octubre, los hechos ocurrieron de la misma manera. Un individuo trató de pasar dos personas en su vehículo, y la otra persona trató de pasar a una persona. Al realizar una investigación de antecedentes de los sujetos, se confirmó que ambos conductores eran beneficiarios del programa de acción diferida, conocido como DACA, uno de ellos de nacionalidad guatemalteca y el otro de nacionalidad mexicana. Los dos sujetos fueron procesados para procedimientos de deportación, y su estado DACA se presentó para revocación. Nos comunicamos con el consulado de México en Laredo, quienes nos dicen que para determinar el tipo de ayuda que se les podría ofrecer a su conacional, primero deben verificar su situación física y jurídica, para garantizar que se realice un proceso justo, y agregaron que el permiso de DACA es revocado según el cargo que se les imponga. En este caso, por transporte de personas indocumentadas, sí le quitaron el permiso. Nuestro consulado correspondiente brindará la asistencia y protección consular necesaria, aunque se pueda, toda vez que hay que revisar su reporte migratorio y criminal, para saber cuál es el tipo de asistencia jurídica que podrían recibir. Agentes del sector fronterizo aún no han confirmado si hay conexión entre ambos casos, y agregaron que sigue bajo investigación. Deice Olivas, Noticias Ya, Univisión Laredo.